Hola, hola, es que estábamos preparando una cosa, pero ahorita les platico, bueno, a ver dame chanceoli, bueno pues ya estamos otra vez aquí en el muelle de Cozumel, ya estamos que nos duelen mucho los pies, pero todo sea para que vean este bonito evento que de verdad está muy, muy, muy padre, entonces ya saben, voy a voltear la cámara para que vean todo esto, ahorita estamos ya casi al final del muelle, o será un poquito más de la mitad, venimos desde allá, para acá, el 65.43%, exacto, entonces aquí ya estamos en el buque La Esmeralda, aquí este, este es de Chile, aquí es lo que queríamos que conocieran, esta cosita que está aquí, aquí, lo que en el buque Cuauhtémoc, pues está un, creo que es Cuauhtémoc, un guerrero, aquí está, pues que será un cóndor, yo creo, ahí si lo pueden distinguir, aquí está el buque La Esmeralda, y de este lado, del lado derecho, está el de Libertad, que es de Argentina, y entonces vamos a, si quieren acompañarnos, vamos a conocer, vamos a conocer el de Argentina, y el de Chile, entonces, ya saben, tengamos paciencia, porque subir y bajar y otra vez, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos, entonces, por ejemplo, vemos aquí la playera de él, podemos ver, él es de la Armada de Chile, en su playera trae lo que es el mapa de todos los recorridos, ya después, cuando les decíamos, este recorrido empezó en abril, salieron de Río de Janeiro, y pues ya, aquí, ahora, en agosto, pues están arribando a lo que es México, ahorita están en Cozumel, y la próxima semana estarán en Veracruz, así que si, pues tienen un chancecito y pueden, pues pueden visitar estos buques aquí en Cozumel, o aquí en este, o en Veracruz, en todo caso, la próxima semana, este es el festival de velas latinoamericanas, ay, bueno, vamos a ver, las velas latinoamericanas 2018, ay, se mueve muchísimo, para que vean, cómo, ay, cómo se mueve, llegué, aquí está, miren, estos chicos son de la Armada de Chile, hola, hola, miren aquí, y pues vamos a conocer un poquito de Chile, vamos a preguntarle, aquí le preguntamos, ¿quién? al derecha, al de la izquierda, quien sea, ¿a él? hola, ha sido democráticamente dos contra uno, pero es que esto, no, yo estoy acostumbrado, sí, ¿qué medios son? somos de Conociendo Más MX del Estado de México, de aquí de México, ¿cómo ves? ¿nos podrías platicar un poquito acerca de la historia del buque? sí, por supuesto, primero, vamos arriba mejor, ok, vamos a tratar de agarrar, filmar, y todo junto, y escucharlo, eh, me permite tantito, vamos a ponerle el micro, eh, espéreme, espéreme, perdón chicos, ¿no te detengo esto? exacto, disculpen chicos, la improvisación, pero es que sin te cuento ahí están, están transmitiendo envío, exacto, ¿a través de qué? de Facebook, es Conociendo Más MX, a ver, muchos corazoncitos, saludos, a, tiene muchos corazoncitos, sí, 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 al Estado de México, ya, saludos a los mexicanos, que son muy amigos míos, ya, y como es que quiero que mi gente en Chile me vea, mire, también estoy buscando, eso, eso es pronto, eso no te diría, eficiencia, es Conociendo Más MX, ay, no traigo ningún logo, ah, sí, el del cubo, es este, mire, es este canal, a ver, ya, bueno, los voy a invitar entonces, ah, pero es que ustedes no me habían dicho que estábamos en vivo, ya, entonces, ahora, ahora yo les digo, bienvenidos a bordo del buque Escuela Esmeralda, soy el teniente Cristóbal Ruiz y vamos a hacer un tour por el buque Escuela Esmeralda, pero primero los voy a invitar a Chile, cuando ya están tocando estas maderas, están en Chile, así que, así que ya están ustedes en Chile, ¿cierto? ¿Pensan ya pasaporte? No, solo, por esta vez, porque me cayeron bien, no les voy a pedir pasaporte. Ah, ok, muy bien. Ya, vamos entonces a conocer el buque. Ok. Gracias. Ya, bueno, nos encontramos en la cubierta principal del buque Escuela Esmeralda. Este buque fue construido en 1956 por España, para España. Ustedes preguntarán, ¿qué pasó? ¿Qué hora es chileno? Bueno, cuando estaba en construcción, en el astillero que se estaba construyendo, hubo un incendio tan grande que España no pudo seguir con la construcción de este velero y tenía algunas deudas económicas en ese tiempo con Chile. Y el presidente, en esa época, chileno, decide que España le pase en parte de pago a la deuda, el casco de este velero y financiar el término de la construcción, pero para que sea para Chile. Y así es como en el año 1963 llega por primera vez a Chile y comienza con los viajes de instrucción. Les cuento un poco. En Chile nosotros hacemos la primaria, la secundaria, ¿cierto? Y una vez que salimos del colegio, uno puede postular a la Escuela Naval, Arturo Prat, en honor a nuestro máximo héroe nacional. Y son cuatro años de estudio. Uno egresa con el grado de Guardia Marina y hace su viaje a bordo de este buque, como alumno. Los viajes son todos distintos. Dependiendo del año, de las necesidades del Estado, hay viajes a Europa, Vuelta al Mundo. En esta ocasión ha sido Velas Latinoamérica 2018. Velas se realiza por tercera vez. La primera fue el 2010, después 2014 y ahora el 2018. Se hace cada cuatro años. En esta oportunidad, la Armada de Chile es la organizadora de este evento, ya que cumplimos 200 años de historia, desde la creación de 1818 por el libertador Bernardo Higgins, que crea la primera escuadra nacional. Entonces nosotros estamos cumpliendo 200 años y se organizó esta navegación de todos los cruceros y veleros de Latinoamérica y de Europa en conmemoración a esta celebración de nuestro país. ¿Qué más quieren saber? Pues quiero conocer... Vamos, vamos. ¿Esta parte cuál es? Esta parte se llama toldilla. ¿Cómo? Toldilla. Lo que es en nosotros es... La popa. La popa. Claro. Esta parte se llama toldilla. Y aquí está el palo mesana. Y aquí podemos ver lo más importante es que nosotros tenemos la rueda de gobierno y la campana esmeralda, que se encuentra acá. Y aquí uno tiene una visión del buque en su totalidad. Este buque tiene cuatro palos. El primero, que se llama el trinquete, después el mayor proel, mayor popel y el mesana. Este es un velero tipo goleta, ya que tiene velas cuadras y velas cangrejas. Las cangrejas son cuadradas, pero como un trapezoide, como un rombo. A diferencia, por ejemplo, de la fragata Libertad, es una fragata porque tiene velas cuadras, como se ven ahí, que son las que bajan. Y esta es goleta porque nosotros tenemos velas cuadras y tenemos estas que son muy grandes que suben y se llaman las velas cangrejas. Aquí también podemos ver, que esto es muy bonito, esto es nuestro paello nacional, nuestra bandera. ¿Y cuál es su particularidad? Claramente ya lo podrán ver, que es el tamaño, que es muy grande. ¿Esto qué significa? A todos los puertos que hemos llegado, todos los chilenos que se encuentran en ese lugar, cuando vienen la esmeralda, reconocen la bandera y vienen a su país. Vienen a bordo porque este buque es su país. Porque esta madera representa jurídicamente a Chile. Aquí las leyes de Chile se aplican a bordo de este buque. Por ejemplo, ustedes ya ven que las tradiciones marineras... ¿Ustedes qué tradición marinera tienen que no han visto que esté en otro país? Hay una que es inigualable, que es... y ustedes se van a reír mucho. Nosotros todos los jueves comemos empanada, cazuela y mote con huesillo. ¿Qué es cazuela y qué es? Bueno, empanada... Empanada, ya, la conoces. La empanada esta tiene carne, cebolla y otros condimentos que se llama el pino. La cazuela es una sopa que viene con carne de vacuno, papa, zapallo, arroz y choclo. ¿Qué es zapallo y qué es choclo? El choclo es el maíz. Ah, ok, ok. Y el zapallo, no sé cómo se llama en México. ¿Es como qué? Es como la calabaza. Ah, ok. Claro, es como la calabaza. Y el mote con huesillo es durazno hecho con cerva, hervido en una olla. Ah, ok. Con un... el mote es una especie de arroz. Ah. Que también es cocido y es bastante rico. Bueno, esa es una tradición... Ya están los amoreantes. Ya me dio hambre. Ya tenía hambre, sí. Esa es una tradición que se hace a lo largo de todo Chile. Y la esmeralda también la cumple. Ok, aquí todos los jueves hay empanada, cazuela, con mote con huesillo. Ok, a ver si el próximo jueves venimos allá para estar en Veracruz. A ver si vamos a todos. Bueno, si van y es jueves, yo los voy a invitar a comer empanada. A los amigos de Facebook no van a tener que ver. Exacto, sí. Y se lo platicamos con Macy. Bueno, ahí podrían ser cómodos. Sí, cómo está de rico y... No, yo creo que sí está todo bien. Hola. Bueno, aquí también hay algo bastante entretenido. Si pueden ver todas esas banderitas que están ahí arriba. Sí. Ya. Esas son gallardetes que los puertos donde esta organización ha pasado no han entregado. Todos los veleros que han participado, si se dan cuenta, arriba está Río de Janeiro, Monte Hideo, Buenos Aires, Ushuaia, Punta Arenas, Talcahuano, Valparaíso, Antofagasta, Callao, Guayaquil, Balboa, Curacao, Cartagena e India, República Dominicana y finalmente el último es Cozumel. Cozumel. Ah, sí, cierto, ya está. No, pues viajan mucho, ¿no? Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y entonces la vida de marinero es fácil. Súper fácil. Súper fácil, claro. Bueno, y aquí les voy a mostrar algo que... Aquí abajo es la cocina. Ah, qué rico huele. Les platico que huele muy rico. A mí me gustan mucho las cocinas de barco. Me gustan mucho, porque he comido mucho ahí. Y según aprendo cocina, me meto con ellos y aprendo cocina. Según yo, ¿verdad? Sí. Sí, te gusta. Y ahora estamos... En la proa. Proa. ¿Aquí te lo llaman proa? Sí, pero esto particularmente se llama castillo. Y aquí está el palo principal, que es el palo trinquete, que tiene cuatro vergas, que se llama sobre, juanete, pelancho, trinquete. Y aquí también tenemos el puente de mando, donde está nuestro lema principal, que es el lema de la armada, que es vencer o morir. Sí, aquí está. Nos enseñan los dos... Ahí está. Ahí está. Qué fuerte es para la mano. Sí. Ese es nuestro lema máximo. Y, bueno, aquí pueden ver lo que es la maniobra de fondeo, cuando nos quedamos a la deriva. O sea, en la bahía. Y, bueno, más que nada... Eso es lo que te puedo contar por ahora. Sí, pero son... Sí, no. Estos cañones funcionan, pero son cañones de saludo. Solo de honores. No disparan munición real, sino que disparan salva, que solamente hace el efecto del sonido. ¿Y esa bandera qué significa? Esa bandera significa que este buque tiene un comandante. Que la armada le ha dado la responsabilidad a un oficial de tener el mando de este buque. Eso se llama el gallardete de mando. Ok. Y este palo que se ve hacia adelante se llama bauprés y esta malla que se ve ahí se llama el chinchorro. Y aquí ustedes pueden ver que nuestro mascarón de proa, que es como se llama, eso es un cóndor. Todos los buques tienen distintos mascarones de proa. Si ustedes ven la fragata alierta que es el argentino, es una... E un...